Bienvenidos a Football Connect. Hoy veremos cómo crearse un perfil en Football Connect. Tenemos tres opciones, por correo electrónico, vía número de celular o mediante Facebook. Hoy crearemos por correo. Aquí ingresamos nuestro correo, ponemos nuestro nombre de usuario, luego escribimos una contraseña de mínimo 8 carácteres entre letras y números. Buscamos nuestra ciudad o país. Elegimos nuestro género. Seleccionamos nuestro tipo de perfil. Ya seas aficionado, jugador, entrenador o otro. Clic en Sign Up. ¡Y listo! Ya tenemos creado nuestro perfil en Football Connect. Es fácil y rápido. ¿Qué esperas?